¿Qué tal fue el episodio pasado? Nuestro episodio en directo. La edición ha sido mucho más fácil de lo que yo pensaba. Simplemente cambiando la filosofía de edición de esto es un episodio como los demás a esto es un episodio en directo y no pasa nada si hay cosas inconexas o temas que duran dos minutos. Y yo creo que ha quedado guay. También corté una barbaridad de cosas. Entonces, de dos horas quedó en 40 minutos. No sé cómo lo hago, tío, que siempre me queda en 40 minutos o alrededor. La gente pensará que es porque soy muy cuidadoso y siempre me queda igual, pero no. Es porque, por alguna razón, siempre lo que hacemos que sea valioso son 40 minutos, por alguna razón. Lo que hacemos que sea valioso. De todo lo que hacemos, lo que acaba valiendo la pena acaban siendo 40 minutos o alrededor. No sé por qué. Da igual lo que grabemos. ¿Tienes abierto Notinapsis? No. Pues ábrelo. Has utilizado Notinapsis. Yo la tenía muy... Muy abandonada. Es que me estoy subiendo la cresta de la habla tecnológica. Hay aquí un link de mediavida.com. ¿Quieres que lo abra? Sí. Sí, abre el link, por favor. Roadmap de la humanidad y su posible desarrollo tecnológico hasta 2050. Obviamente, no lo ha dicho el usuario de mediavida. El usuario de mediavida no se piensa que es el que tiene la capacidad de hacer el roadmap de la humanidad, pero el que lo hace es Raymond Kurzweil, aparentemente asiático, el jefe de ingenieros de Google, que lanza una agenda tecnológica para ir un poquito diciendo qué es lo que va a pasar con la humanidad. Guau, estoy leyendo unas cuantas y ya las primeras son un poco bestias, ¿eh? Igual es muy optimista. Igual se ha flipado un poco el de Google, ¿no? 2020. Comienza de la computación cuántica. No sé si este hombre sabe que 2020 es el año que viene. Y yo, a ver, no soy experto, pero no lo veo. 2019. Desaparecen los cables para los dispositivos personales electrónicos. Estoy usando cascos, señor. Con cable, señor. No me puedo permitir unos iPads. ¿Cómo se llaman estos de iPhone? Airpods, creo que se llaman. Airpods. Airpods. O como diré mi madre, esa cosa que vas a perder el segundo día que los tengas. Los Airpods. Los Airpods esos. Y se supone que es este año. O sea, va a venir un señor del gobierno a mi casa y me va a decir, ¿qué hace usted utilizando auriculares con cable? Señor, ha recibido usted una denuncia por parte de Don Raymond Kurzweil. Me parece... A ver, esta me parece un poco más factible. Difícil este año, pero bueno, cada vez más cosas se pueden hacer de forma inalámbrica. Otra cosa es el precio, pero... Ya, bueno, el caso es que él no pone aumento de la relevancia de los dispositivos inalámbricos. Le pone que desaparecen los cables. Claro, yo me imagino antes de un día por la mañana, después de haber gastado un dinero en mis cascos, en mi micro, en la cámara, sentarme y ver que alguien ha venido por la noche, Pedro Sánchez seguramente, y se ha llevado mis cables. Solo los cables, se ha dejado todo lo demás, pero se ha llevado los cables. Gracias a nanosatélites, el wifi cubre el 85% de la Tierra. Y el 15% restante es África, ¿verdad? No, me encanta porque si el 85% de la Tierra, imagino que se refiere a todo el planeta, hay que tener en cuenta que como el 60% o el 70% de la Tierra es agua. O sea, estaríamos teniendo wifi en el océano Atlántico. ¿No te parecería genial? Me parecería genialmente inútil. Claro, no, ¿cómo que inútil? Ahora puedes ir a aguas internacionales para ver tu partido de fútbol pirata sin que nadie te pueda decir nada. Crearíamos islitas, islitas de, bueno, la basura que hay ya puesta, que ya es una isla, pues le ponemos una capita de césped artificial por encima y ya tenemos un paraíso de drogas, alcohol y cosas así. Porque lo difícil de eso no era la droga ni el alcohol, lo difícil era el wifi. ¿Y ya lo tienes? No sé si me convence. De todas formas, me recuerda un poco a nuestra idea de drones servidor. Esa idea brillante que tuvo Rubén Tigre. Los drones tigre, como se les llama habitualmente ya entre los círculos más frikis. Comienzo de la computación cuántica. Ordenadores alcanzan el nivel del cerebro humano. Esto quiere decir... No había leído la segunda frase. Claro, es que ellos dicen que alcanza el nivel del cerebro humano. No dicen la edad del humano, claro. Quizás es un bebé de un mes. Quizás es un móvil con uno de estos nuevos chips cuánticos que te mira y llora. Te llama papá. Alcanzar la capacidad del cerebro humano, ahora mismo... O sea, la capacidad para una tarea concreta, desde luego, es más que posible. Vale, pero primero estoy diciendo el año que viene. Claro, y encima el año que viene, quiero decir... Vale, no, pero a lo que me refiero es que quizás pueden hacerlo, pero con una máquina de dos kilómetros de largo y guardias celtíberos. Es muy distópico, muy retrofuturista lo que te estás imaginando. En plan, es muy como imaginaría el futuro alguien de 1930. Una máquina de dos kilómetros de largo que funciona por carbón y un complejo sistema de poleas que es capaz de pintar un cuadro. Y titularlo con nombres realmente originales, como Soledad, Mujer sin sombra en la playa. Soledad es la obra de arte esta de Aquí ni quien viva, ¿no? Me parece, sí. Y Mujer sin sombra en la playa también. Ah, esa no me sonaba. He visto demasiado Aquí ni quien viva, ¿vale? Creo que todos lo hemos visto demasiado. La inteligencia artificial se hace obligatoria en todos los vehículos. 2024, mira, esta no es tan descabellada. Claro, y repetimos que inteligencia artificial hay en muchas cosas. No tiene por qué ser buena. Y entonces es de entrar al coche y que el coche te diga, ¡Eh, ponte el cinturón! Bueno, eso no es malo. No, no, pero me refiero a que nos compleja. Malo sería que entres y te diga, ¡Hostia, qué mal llevas el pelo hoy, tío! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Te imaginas? ¡Eh, oye, por qué le has robado el coche a mi dueño! Ah, no, perdona, es que nunca me acostumbro a lo feo que eres. En plan, que se muera en vez... Bueno, sabéis que todas las inteligencias artificiales de las grandes empresas tienen nombres femeninos, ¿no? Siri, Alexa, además. El único masculino es Bixby. ¿Cómo se llama la inteligencia artificial ficticia del anuncio? No sé si sabes qué anuncio te digo. Es que ni siquiera sé lo que anuncian. Creo que pipas. ¿Te recuerdo que no veo la tele? ¿Te recuerdo que no tengo tele? ¡Guau! Creo que se llama Puri o algo así. Que la hacen como de broma y es como una parodia de Siri, pero como muy campechana. O sea, pues... Siri, búscame un restaurante cercano. No, hombre, no. Un fast food, no. Con lo bueno y con lo bien que se come en casa, Pepe, hostia. No sé si... Bueno, claro, al no tener tele no lo habrás visto, pero ¿el anuncio de El Botijo Inteligente lo has visto? No. Hay un anuncio. Ya te digo, el anuncio yo creo que anuncia pipas o algo así. No me acuerdo. Pero hacen así como parodia de cosas nuevas adaptadas a la gente así más de pueblo, más mayor, más eso. Y hay un botijo inteligente con lucecitas que es como un Google Home de estos o un Amazon Alexa de esto que es un altavoz que lo pones ahí y le hablas y ya está. Pero que tiene forma de botijo que lo que te quiero decir es que el botijo yo lo compraría. ¿Tú comprarías un botijo? ¿Puedo buscar el anuncio, la verdad? A ver. Es posible que te salga algo. Botijo Inteligente. Me ha puesto el rey del verano. El botijo. Y es un hombre pues muy mazado, pero muy mazado levantando un botijo. Internet nunca deja de sorprender. A ver, puede ser que sea este. Puede ser que sea de Campofrío. Puede ser, sí. Sí, sí. Botijo Spiker. Te lo paso en la alpargata. Esto tú no lo habías dicho... Ah, sí, bueno, es que tienen otros inventos de paro de álbum. Conectando boina wifi. Con una boina wifi, sí, está muy chulo ese. Pero, a ver, esos los veo como más de coña, pero el botijo yo lo veo, tío. Pero, ¿realmente quieres levantarlo de su sitio para beberte un poco de agua? Pero, ¿realmente quieres meter agua ahí? O sea, yo... Quiero decir, si tiene 1,5 litros de capacidad... Aparte que, si te gusta mucho el té, es un buen calentador de agua, ¿no? Porque estará ahí con todo el circuitado. Claro, y si te gusta hirviendo, le dices que calcule el número pi y apague los ventiladores. ¿Por qué el número pi? Calcule todos los decimales del número pi y apague los ventiladores. Ah, o sea, tu idea es hacerle trabajar demasiado. Claro. Ese estrés y ese calor va a ir... ¡Oh, qué bueno! Y ya calentas el agua. ¡Qué bueno! Estamos haciendo life hacks para el botijo inteligente que aún no ha salido al mercado. Pero porque... Aún no ha salido al mercado. Claro, yo he dicho aún. Estamos ya adelantados a nuestro tiempo. Es que yo siempre he pensado que somos unos adelantados a nuestro tiempo, Rubén. Yo el otro día pensé en que quería comprarme un yo-yo. Igual eso no es tan adelantado a nuestro tiempo, pero bueno, somos gente impredecible también. La pregunta es ¿por qué no me compré el yo-yo? Y es porque me parecía que era algo demasiado sencillo como para tratarme con ello. Quiero decir, como... Habiendo botijos inteligentes... ¿Te parece demasiado rudimentario? Sí. Es como dame un palo y una piedra, ya que está. Claro. Así siempre tenía a mi padre que vivía en un país tercermundista, ¿sabes? Yo no debería. No sería respetuoso para él haberme traído hasta España para que me divierta con un palo y una cuerda. A veces, no sé, las cosas rudimentarias pues tienen su... Tienen su aquel... ¿Sabes? Aquí en el pueblo una de las cosas que me gusta es que cocino con una cocina de gas. Me siento súper rudimentario. Fua, súper rudimentario, ¿eh? Encendiendo con una cerilla de verdad y no con un encendedor. Las largas. Las que también fue un avance en la tecnología en su momento. Una cerilla igual que una cerilla normal, pero la parte de madera más larga para que no tengas que acercarle tanto la mano al fuego. Ah, no. Debe tener como, no sé, cuatro o cinco centímetros de largo. O sea, normal. Lo tienes bien medido, ¿eh? Yo me juego la vida, tío. Yo a lo loco. Esto es el pueblo. Esto es rudimentario todo. Si me quemo, pues hago un, no sé, un vendaje con hojas del campo y yo qué sé. En realidad lo que mi madre solía hacerme era cortar una cebolla y ponerme la mitad porque así no salían ampollas. Sí, es verdad, ¿eh? Aún no he tenido ninguna ampolla en mi vida. Tiene pinta de doler, la verdad. ¿Se recomienda la aplicación de piel artificial similar a la humana creada por impresoras 3D en robots humanoides? ¿Dónde estás? ¿En qué año estás leyendo? 2022. No, se comienza. No se recomienda. Ay, sí, he leído mal. Se comienza. Bueno, aún así, aún así es una flipada. Joder, se comienza, estamos hablando de lo mismo, no es tú, tu móvil ese de mierda, ponle piel humana. No, es, es, mira, hemos sacado el Tesla modelo número 20 y hemos puesto el volante de piel de cuero humano. que es lo que mejor va para estas cosas porque el sol le da y, bueno, coge un poco de color. Estados Unidos y Europa comienzan a regular, no recomiendan, comienzan a regular las relaciones robot-humano. Claro. Uh. Bueno, piensa que en Japón ya está muy, ya está muy bien visto eso. Hay gente que se casa con su DS. Hay gente que se ha casado con su Nintendo DS. Sí. Sí. Guau. Bueno, vamos a ser más, más específicos. Con una mujer que aparece en un juego de su Nintendo DS. Ah, bueno, eso es distinto. Eso es distinto, eso es un poco más normal. hay una mujer estadounidense que se, que se divorció de un camión y está ahora mismo con un patinete. A ver, pero, pero si el patinete se identifica con un ser humano masculino, tú no puedes decir nada, tío. La mujer que se enamora de objetos. Llevo seis semanas de relación con mi patinete. entiendo que la gente no la entienda, pero pido que lo respeten. La gente suele ver mi sexualidad objetual como una obsesión, una especie de enfermedad mental, pero no es el caso. Me lo ha dicho mi patinete. Eso último, lo del patinete lo he puesto yo. Me encanta lo de pero no es el caso como diciendo que no, que no estoy loca, que no estoy loca, de verdad, que te lo digo yo, que no estoy loca. La historia sentimental de Erika resulta cuanto menos curioso. Contrajo matrimonio con la Torre Eiffel y Sinamón que quizás no era matrimonio y que quizás era acoso, que quizás la Torre no quería que estuvieses ahí, ¿sabes? Y se enamoró. Me encanta el hecho de que se case oficialmente con un monumento público perteneciente a todo un país. Me llama mucho la atención porque me gustaría saber la opinión de un parisino medio, de un ciudadano medio de Francia sobre qué opina sobre esto. Me llamaría mucho la atención, la verdad. A mí, ¿sabes ese dicho que se dice de si las paredes hablaran? Vale, y si la Torre Eiffel hablara, lo que le habrá hecho a esta mujer a escondidas. Lo que le habrá hecho a esta mujer a escondidas. Dice, se enamoró del puente que atravesaba para ir al colegio cuando era niña. Esto roza ya el incesto, entonces. esto ya lleva un tiempo rozando la inconsistencia mental. Claro, pero tú piensa en la típica foto, el típico meme de su hermano, o sea, la que te gusta, su hermano, su ex, su ex marido, que es un puente de la Torre Eiffel. Para ella esas fotos es una Playstation 3, el puente de Toledo, un Fiat, un Fiat estilo. Luego quedó prendida de una grúa y, de hecho, se trasladó a vivir a Berlín para poder trabajar con ella. Pero cuando finalizó la obra, ya no volví a verla. La escondieron. Los demás operarios se escondieron una puta grúa a saber qué estaba haciendo esa mujer con la grúa. Escúchame, ¿cómo escondes una grúa? Yo qué sé, pero por lo visto, si no la volví a ver y ya está enamorada de un puente, no fue por ganas. Por ganas de volver a verla no fue. ¿Cómo carajos escondes una grúa? Es que no lo entiendo. En fin. En la actualidad mantiene una relación sentimental con un monopatín. Calipso. Llevamos seis semanas de relación. No es el tiempo que estaremos juntos. Ella la llama la tabla. Y por eso se refiere en femenino a ella. Tengo relaciones como objetos de los 14 años. Lo hace mucha gente, pero no por ello se enamora de lo que está dándole placer. Y ella es mi séptima compañera. La quiero y estoy enamorada. La sexualidad objectual significa que tengo relaciones importantes con objetos y no con gente. Eso representa que el monopatín es mi compañera, sin más, y tengo relaciones emocionales, espirituales y románticas con ella. Guau. Me tienes que pasar el link de esto porque tiene que estar en la descripción de este episodio para que la gente pueda leerlo. Creo que es una de esas cosas fáciles de encontrar en internet. ¿Te transforma? 2025. Comienzo del mercado cíborgo para personas amputadas o con falta de miembros e incluso pequeñas mejoras sensitivas. Eso quiere decir que para el 2025 Durex, además de condones, venderá pollas con mejor adherencia, ¿cómo se dice? Coeficiente de rozadura. De rozamiento. De rozamiento. Con menor, imagino. Claro. Con más no, espero. O bueno, quiero decir, si alguien lo puede hacer con un monopatín, quizás. Sí, sí, eso te iba a decir, que para gustos colores. Así que, bueno, a lo mejor venden uno que tiene un dial, ¿no? Una ruedecita pequeñita y puedes ajustar el coeficiente de rozamiento, ¿no? Y se hace más áspera o más... Claro. Claro, y encima pensad que con lo de que se comienza a aplicar la piel artificial similar a la humana, todos los objetos de amor propio, digámoslo así, van a tener un boost, revolución médica a escala nano. Si quiere decir que habrá alguna persona hernana que esté ahí, ¡viva la medicina! ¡Viva! La gente podrá prolongar su juventud mucho más tiempo, que esto es peligroso. No porque haya más gente de la debida, porque para eso ya se encargará los chemtrails de no tenernos así, siempre a flote, sino porque te la pueden colar muy a menudo. O sea, tú vas a un bar, le entras a la chica o chico que te parece bastante interesante con un... ¿qué buen tiempo hace? Vienes mucho por aquí y ella te puede responder desde los 20 años allá por el 2020. Y tú miras tu reloj y sí, efectivamente, son el 2100. Pero escúchame, ¿la edad para eso te resultaría importante o te resultaría más importante la edad aparente? O sea, tú podrías estar con alguien, suponiendo que ahora mismo estuvieses soltero, ¿podrías estar con alguien que tuviese 100 años pero que es como una persona de 20? Ya, pero... Pero, ¿y toda esa experiencia que tienes? Es que a esa persona no la engañas. Tú no le puedes decir voy a por tabaco. Bueno, a ver, la experiencia también está muy bien. Quiero decir... No, me refiero, no a ese tipo de experiencia, me refiero a que ¿cómo cortes con esa persona si luego no te gusta? Bueno, digo yo que podrás igual, pues no sé. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, tienes que ser muy sincero, tienes que ir y decirle mira, lo siento, no quiero seguir con esto y te vas. Vale, eso sí, esto está guay. Y si no tienes el valor para decir eso... Es una persona que ha vivido mucho, lo va a entender. Ya. De hecho, probablemente lo sepa antes que tú. El día antes de que tú pienses tengo que cortar con esta persona, esa persona te va a decir oye, que mañana vas a pensar que quieres cortar conmigo así que vamos a dejarlo ya. se va a adelantar respecto a la de 2026, respecto a la idea esta de prolongar la juventud mucho más tiempo y todas estas cosas. Sí. Es una conversación que estuve teniendo con un amigo hace no demasiado y es algo en lo que yo pensaba que había una especie de consenso y resulta que parece ser que tengo una opinión que no era tan popular como yo pensaba y es que ¿tú qué opinas de la idea de prolongar la juventud indefinidamente? Me parece fatal. ¿Te parece fatal? ¿Por qué? Sí. Porque ya somos muchos humanos, tío. Es el mismo argumento que me daba esta persona. Es que... O sea, ¿qué decir? Vale. Si regulamos la natalidad humana, ¿vale? Para que no... Para que, bueno, haya un número de gente y ese número de gente varíe muy poco a haya gente que viva 300 años o haya gente que no. Pero a la vez me parecería muy injusto porque seguramente los que se pudieran reproducir y mantener una juventud eterna son los ricos y la gente pobre pues trabajaría 40 años en una mina y moriría. A ver, bueno, ahí te has montado tú una película un poco bestia. A ver, suponiendo que fuera algo yo qué sé, que te tomas un jarabe una vez al año y ya está solucionado y que no te cuesta dinero. Yo qué sé. Algo que fuese accesible para la gente normal. Vale, para todos. Vale. En ese caso me parecería que habría mucho más droga. Explícame esa cadena de pensamientos. Hay que decir, si puedes agregar tu juventud quizás no te llega a ese momento de ese bajón que le pega a los cantantes de rock de los 50 que ya no pueden ni hablar, ¿sabes? Entonces, ya pues ya tira para adelante, ya sigue, hasta que te... Como no vas a morirte por lo natural, pues que te mate la droga, ¿no? Tira para adelante. A ver, no vas a envejecer, pero te pueden matar un estilo de vida poco saludable igualmente. Quiero decir, si empiezas a maltratar tu cuerpo de esa forma te va a afectar igual, igual que si te pegas un tiro en la cabeza te vas a morir igual. Vale, vale, vale. Vale, entonces habría mucha más gente que hiciera windsurf. Sacas unas conclusiones que me tienen muy loco, tío. ¿Por qué? Explícamelo. Porque, tío, ¿quién hace windsurf? ¿Puede irnos a hacer cualquier otro deporte? ¿Quién hace windsurf? Bueno, sí, la gente joven, pero hay mucha gente joven que no hace windsurf. Claro, entonces ya hay mucha más gente. Claro, pero si hay más gente joven durante más tiempo, más gente hará windsurf a la larga, ¿no? Más gente hará deporte en general, ¿no? Claro, pero uno de los deportes que más se va a beneficiar de que haya más gente haciendo cosas más tiempo es el windsurf, porque es un deporte que requiere muchas cosas para empezar, ¿sabes? En plan, no es el fútbol que coges una pelota y te pones a patearla aunque sea de papel, ¿sabes? Entonces, claro, una persona joven normalmente no debe tener dinero, pero si puede alargar su juventud hasta los 40 ya sí va a tener. Entonces, más gente hará windsurf. Y lo mismo con gatesurf y con todo lo que requiera barcos. Todo lo que requiera barcos y juventud, la verdad es que sí que es cierto que... Va a tener un boom. Será... Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Vale, ahí puedo estar bastante de acuerdo. La impresión 3D se comienza a usar en hospitales para órganos complejos de 2031. ¿Qué es un órgano complejo? Hombre, espero que con órgano complejo no se refiera... No se refiera al cerebro. Porque eso ya es muy bestia, pero bueno. A lo mejor un pulmón. Hostia, imagínate un cerebro. A ver, es que imprimir en 3D un cerebro es básicamente imprimir en 3D una persona. Claro, pues... A ver, pero imagínatelo. Señora, su hijo es tonto, pero no... un poquito tonto. No, tonto, tonto. Tiene dos opciones. Antes de que tenga conciencia de sí mismo, resetearlo, caminar el cerebro por este de aquí... Hostia, pero es que eso es... Eso es meter a otra persona en el cuerpo de su hijo. Por... Además, como lo he dicho, ¿eh? Por este de aquí, ¿sabes? Que me va a hacer el doctor. Le enseña toda una estantería con cerebros. A un lado masculinos, a otro femeninos. Aquí están los más artísticos. Estos son todos científicos. Estos van a ser todos drogadictos de mayores. Pero bueno, si a usted le molan los retos, pues se puede pillar uno de estos. Son más baratos. Cada uno con... Cada uno con nombre de bajo. En plan... Este parece que es colombiano, pero en realidad es español. Se llama... Se llama... Carlos Águila. No sabemos muy bien para qué puede servir, pero bueno, ahí está. Si usted lo quiere... Probablemente él tampoco lo sepa nunca, así que bueno. Este de aquí ha comido más de dos pollas al año en algún año de su vida, pero... No quiere considerarse gay aún así. Usted verá. Ah, y esta es una copia de Ben Affleck. El de Batman, ese, sí. Le recomiendo que lo ponga en un cuerpo un poquito más guapo de lo normal, porque... Este no pega bien con los cuerpos feos, fíjate. Si quiere un cuerpo feo, aquí tiene el cerebro de Bull de Allen. Eso sí, no le deja adoptar a nadie. 2033. Prohibición de la conducción por humanos. Los coches autónomos llenan las calles. Claro. ¿Y a mí qué humano me va a prohibir conducir? Yo creo que... A ver, igual que... O viene un robot grande y te dice, mira, ya vale, ¿no? Ya vale de atropellar a otros humanos. Eso es muy distópico, ¿eh? Uh... Uh... En cuanto a la policía empiece a ser robótica, la cosa se puede poner muy tensa, ¿eh? Claro, porque... Pensé que habría muchas multas más que las que hay ahora, porque... Incluso antes de prohibir la conducción, tú estás conduciendo tu coche, ¿no? Y aparcas en doble fila y viene un robot, ¿no? Y te mira y te dice, esto está en doble fila. Y como si fuera un niño Asperger, ¿no? Tú le dices, bueno, es un segundo, tengo que coger un paquete que está justo en esta acera. Esto está en doble fila. Y el robot... Esto está en doble fila. Y tú... Ya tengo abierto el maletero, solo tengo que meter esto y me voy. No, no... Es una parada, ¿sabes? Es legal. Esto está en doble fila. Esto está en doble fila. Todo mientras, sin mirarte a los ojos, va colocando el papelito sobre el coche. Que encima ni lo escribe, porque claro, ya es un robot, lo imprime en su brazo. Sale la impresora... Hace así con la mano, extiende la mano y sale un papel automáticamente. Comienza de la nanorobótica celular. El humano no necesitará alimentos y permanecerá en un estado físico óptimo siempre ayudado por nanorobots, que aquí es cuando yo me suicidaría. A ver si entiendo la idea. Está suponiendo que habrían nanorobots ya haciendo comida dentro de nuestro cuerpo y no tendríamos que comer nunca más. Espero que no sea haciendo comida, porque no me imagino a ningún nanorobot haciendo un fuego en mi estómago. Pero quiere decir, como que no tendríamos hambre nunca. Es que a mí me gusta saciar mi hambre con comida. Claro. ¿Sabes? Yo creo que esta es la cosa que se puede hacer y lo hará algún ruso raro, pero vaya. Claro. O sea, hay necesidades biológicas que está bien la forma ancestral de solucionarlas. O sea, por ejemplo, ganas de mear. Pues estaría muy guay no tener ganas de mear nunca más porque ir a mear no es algo que sea muy... Bueno, no sé, hay gente rara, hay gente para todo, pero yo no lo considero una experiencia placentera, ¿no? Ir a mear. Pero comer, pues sí. A mí me gusta saciar mi hambre comiendo algo rico y no... no tener hambre nunca, ¿sabes? 2036. Última revolución biotecnológica. El ser humano es capaz de reprogramar sus células para la autocuración de todas las enfermedades. Nos convertimos en Goku. Me gusta lo de última. Bueno, pone revolución, pero bueno. Bueno. Me gusta lo de última. Como... Suponiendo que ya no va a haber más. O sea, que va a ser esto y a los 10 años ya nos extinguimos. Es que es un pedazo de power up, ¿eh? O sea... Reprogramar todas sus células. Señor, usted tiene cáncer. Ah, sí. Hostia, espera. Ya está. Espera que me concentro. Vale, vuelve a hacerme la prueba. A ver qué sale ahora. Cariño, es muy grande. Me duele. Vale, espera. Yo ya me lo imagino así, con el mismo gripito. Ay, espera, que me he dado cáncer sin querer. Espera. En plan... Señor, usted nunca va a ser penista con esos dedos. Joder, espera. Espera. Espera, que me está creciendo la polla sin querer. Espera, espera. Joder, lo siento, tío, es que se me ha olvidado. Nada, voy a sacar la app del móvil porque con esto ya... Hostia, qué ganas de mear tengo. Bueno, voy a emplear la vejiga. No, porque tendríamos algo que va evaporando la orina automáticamente. O va expulsándola automáticamente. Evaporando la orina. Vas a ir por la calle. Vas a ir por la calle evaporando orina, tío. ¿Cómo va a oler el futuro? Evaporarla no sirve, evaporarla no sirve, tengo que decir, porque lo que quieres es sacarte cosas que están disueltas. Si la evaporas, se te queda lo que está disuelto dentro del cuerpo y no sirve para nada la orina. Entonces, tienes que echarla. Pero yo que sé que si no vamos a tener hambre nunca más, pues digo yo que esa necesidad de mear y de cagar también, pues también los nanorobots se encargarán. Yo que sé, a lo mejor ellos mismos procesan la orina y generan oxígeno. ¿Quién sabe? 2038. Nacidos humanos pueden mejorar su inteligencia mediante cibernética cerebral y corporal. Uf, esto no me parece bien. Uf. Esto no me parece bien. A mí tampoco, no, no. Que alguien pudiera hacer ¡ah! para agarrarse el pene, pues bueno, mira. Eso tampoco me parece bien. Creo que cada uno tiene que... No es lo típico de cada uno tiene que ser feliz con lo que tiene porque, porque oye, no tiene por qué ser así, pero... Claro, y para casos, hay ciertos casos en los que hay que ser muy jopuda para no dejarles... Si se ha nacido sin piernas, tío, pues déjale que se ponga una, ¿sabes? Claro, ¿ves? A eso me refiero, pero no sé, me parece que entrar ya en estoy contento con cómo soy, pero me gustaría que mis ojos fuesen azules. Me los voy a... No, me parece que es ya capricho, es ya vicio y no me parece bien. Está feo. Es ya vicio. Tirarse a robots, da igual. Pero, joder, cambiarte el color de los ojos, hay que ser vicioso. No, pero, no sé, no me parece bien. Me parece que es coger una gran tecnología, que en el fondo es lo que hacemos con todas las tecnologías de los seres humanos, ¿no? Siempre nos imaginamos de estas súper tecnologías que vamos a vivir en una utopía de aquí a 20, 30, 40 años y al final siempre acabamos haciendo las mismas tonterías que hacemos siempre pero de formas más novedosas, ¿no? O sea, yo qué sé, tenemos súper ordenadores en el bolsillo que hace 50 años pensarían que lo utilizaríamos para ser infinitamente sabios y podríamos porque tenemos, yo qué sé, la Wikipedia y millones de artículos científicos y todo, todo es accesible desde el móvil, pero lo utilizamos para ver vídeos de gatitos y porno. Entonces, espero que no a la vez. Espero que no a la vez. Ahora que tienes ahora que tienes la opción de tener una aplicación arriba y otra abajo, ¿no? El pantalla dividida, pues... Bueno, esos seréis vosotros los millonarios. Multitarea. Hombre, sí, ¿tú no tienes el Android 8? No, tengo el Android 4.4. Ah, pues con ese no, con ese no se pueden hacer muchas cosas, pero te quiero decir que al final acabamos utilizando las tecnologías para las mismas cosas que llevamos haciendo millones de años, solo que de forma moderna. Y... No sé, me parece que es un ejemplo claro, eso, si pudiéramos, mediante cibernética cerebral, que a saber lo que significa eso, y corporal, modificar nuestro cuerpo, al final acabaríamos, pues eso, que si, ay, me voy a... Hoy me voy a poner los ojos morados, porque me... Y me parece que estaría muy guay, yo que sé, pues eso, gente que tiene malformaciones o cosas así, pues ayudarles, pero me parece... No, no me parece bien. Coger y hacer por capricho, ala, pues voy a ponerme el pelo rizado, porque me apetece. Hacerlo tú mediante tus técnicas de peluquería, vale, pero cambiar tu cibernética corporal para eso no me parece bien. 2040, se adapta... Google se adapta para ser usado mentalmente. Que aquí, a ver, cómo me explica alguien cómo van a ser los exámenes del futuro. No creo que haya. O sea... Si todo sigue igual, si el sistema educativo sigue igual, que ya se copia, los profesores que nos estéis escuchando, se copia. Si alguien está haciendo vuestro examen con abrigo en abril, está copiando. Pues imagínate que encima pueden buscar por Google mentalmente, en plan, Pedrito, ¿qué hace mirando usted al techo? Nada, 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 nada. ¿Se seguirá utilizando la Wikipedia? Espero que sí. Hombre, imagino que sí. Quizás es un programa que te viene ya en el cerebro este nuevo, default, ¿sabes? En plan... Se te va actualizando cada cierto tiempo. Claro. Oye, pásame la jarra de agua. No, espera, que esté actualizando Wikipedia, espera. Estoy en una actualización de software ahora mismo. Hostia, pues si tenemos Windows en el cerebro, espérate, porque un día igual llegamos tarde al trabajo, porque nos hemos despertado y hemos estado una hora y media hasta que hemos terminado de iniciar porque estábamos con una actualización de los huevos. Bueno, pero eso se entenderá en el futuro. Igual que ahora si dices tengo gastroenteritis, la gente te respeta porque, joder, nadie quiere pasar una gastroenteritis. Además, nadie quiere hablar del tema porque no es algo que me apetezca. Pero, pero claro, será lo mismo. Bueno, es que he tenido que hacer, ya sabe usted, eso. Ah, sí, a mí me tocó ayer por la noche. Joder, es una putada. que han sacado una nueva que además me va bugueada. ¿Ves? Me cuesta, me cuesta. Es que me han puesto mal lo del síndrome este de tu oreja. Y ahora lo tengo de nuevo, joder. Tendré que ir al chino de aquí al lado que me lo arregle. Yo, no sé, el tema de, el tema de los exámenes, o sea, sí, ponte en el supuesto de que es 2040. Tenemos Google en el cerebro o Google o, bueno, cualquier buscador. No vamos a alimentar el monopolio. Sí, tú usas Yahoo en el cerebro, ¿no? Yo utilizo DuckDuckGo, tío, como cualquier persona decente. Pero, ¿tú crees que seguiría teniendo sentido hacer exámenes de cosas? O sea, lógicamente, pues, de conducir. Ya, o sea, estás queriendo, no, porque de conducir ya no vale, porque ya se puede bueno, claro, es verdad, es verdad. Pero bueno, de cosas técnicas que necesitas práctica y tal, vale, pero de cosas de, yo qué sé, de matemáticas de la ESO, es como si lo puedes resolver automáticamente. Pero será un poco raro, ¿no? O sea, quiero decir, que eso quiere decir que mis hijos, si nacen por el 2040, que yo tendría, ¿cuántos años tendría? 43. Que es una edad normal en Occidente. Pues, sería que mi hijo vaya a tener una vida de puta madre, de vivir toda su vida a cuerpo rey, pero de verdad, de no tener que ir nunca a clase. O es que será como los niños del tercer mundo que trabajan desde los cinco años. Ya está súper preparado, le hemos puesto unas piernas biónicas de tope guapas. Yo creo que puede irse a la fábrica ya. No me lo había plantado nunca. Si ya no necesitas estudiar, o es que ahora las escuelas darán valores. Una religión que te enseñe los valores. No está bien desactivar el Android de ningún otro humano. A ver, eso es lo mismo que se intenta ahora con muchas asignaturas de estas de educación para la ciudadanía o educación ético-civica y muchas que han han venido y se han ido durante nuestra estancia en el sistema educativo y al final acaban fracasando porque esas cosas, no sé, son un poco abstractas, ¿no? De enseñar, un poco etéreas. O quizás es porque ya en el futuro usan la escuela de la vida como depredador natural del humano. ¿A qué te refieres? Ponen un contenedor, como ya seremos casi cibernéticos, ponen un contenedor fuera y, mira, a este le han hecho bullying. Pues afuera con él y a los que han hecho bullying, venga, cuatro menos. Y así cada día. Descartados para siempre. Claro. A la basura, o sea... Quizás les quitan solo el cerebro y les ponen otro, el de Ben Affleck, quizás que tiene pinta de ser un tío que no hace bullying ni deja que le hagan bullying. Me da mucho miedo de que el cerebro de Ben Affleck se convierta en un estándar de cualquier persona que falle, pues se le mete el cerebro de Ben Affleck y al final llegamos a un mundo en el que el 60% de la población mundial sea Ben Affleck. Es Ben Affleck, pero en cuerpos distintos. O sea... Que tuviese una tienda de cerebros, no, que será una tienda, claro, será... Igual que hay Walmart, igual que hay Lidl, pues habrá Cerebri, ¿no? La vida artificial es... Un número muy largo, un 1 seguido de 9 ceros. Mil millones. Millones. Mil millones de veces. Más inteligente que la humana. ¿Cómo que mil? Hay muchos ceros más de mil. Mil millones. Ah, no, no, espera. Es que es mil millones millones de veces. El número mil millones y luego la palabra millones. Así que estaríamos hablando de mil billones de veces más inteligente que la humana. O sea, eso quiere decir que los Ben Afflecks del futuro y las Sakiras te mean, te mean en la cara. No, pero a ver, a ver. La humana estaríamos suponiendo que son los Ben Afflecks y las Sakiras. ¿No? Y la vida artificial serían robots. Seguro. No seríamos la vida humana los de ahora, los que estamos aquí ahora con nuestra... Ah, fue... Es que aquí habría dos corrientes, dos escuelas de pensamiento. Aquí está suponiendo que por un lado estarían las personas, los seres humanos con algunas modificaciones, ¿no? De, yo que sé, de me he cambiado este órgano porque me iba mal o lo que sea. Y por otro lado, robots que servirían a los humanos, pero por lo visto a partir de 2044 ya no servirían a los humanos porque son mil millones, millones de veces más inteligentes. pero otra posibilidad es que ambas corrientes, ambos seres, ambos tipos de seres se fusionen y haya pues híbridos humano-robot que gobiernen el mundo. No sé tú a cuál aspiras, a cuál te refieres. O sea, aquí, si está hablando de que una es más inteligente que la otra, se supone que estarían separadas y los seres humanos serían todos o Ben Affleck o Shakira o Jorge Javier Vázquez que serían los hipsters. Que sería el mix de las dos, ¿no? Y luego, por otro lado, los robots que no sé que serían, pues, quiero decir, Shakira no es por menospreciar a Shakira pero creo que no es mil millones, millones de veces más inteligente que el ser humano medio. Entonces, el cerebro de Shakira igual se queda corto para esa vida artificial súper inteligente. pero son la preset de Shakira, o sea, estamos hablando del carisma, no creo que hablemos de la inteligencia porque si no, nadie se pondría el cerebro de Ben Affleck. El carisma es también una forma de inteligencia, ¿no? Entonces, quiero decir... Para mí, el carisma es una forma de pillería. ¿Y eso no es inteligencia? Depende. Yo creo que es una forma de inteligencia. Inteligencia para relacionarte con la gente. ¿Tú crees que es una inteligencia? O sea, tú estás diciendo que lo que yo toda la vida he llamado eso que tengo pero bueno, sí que es una inteligencia. O sea, ¿a qué te refieres con pillería? Es decir, simplemente saber relacionarte con la gente... Ya te aprendes, ¿no? Que es mecánico, ¿no? O sea, no es algo que sea táctico. Yo no voy a una entrevista de trabajo pensando... Pensando, mira, yo no entro a la mesa de una entrevista de trabajo y le digo, mira, te voy a entrar por las bandas, ¿vale? abriendo los centrales... Claro, yo creo que eso es una forma de inteligencia. Igual que es una forma de inteligencia tener muchísima coordinación en tu cuerpo y yo que sé, gente que hace deportes que necesita muchísima precisión o cosas así, también es una forma de inteligencia. Que a lo mejor yo lo puedo hacer con muchísimo entrenamiento una vez de cada un millón me sale bien, pero esa gente lo hace automáticamente. Como eso que dicen de un... Creo que fue salto de pérdida. Que... O sea, salto con... No sé cómo se llama. Esto que cogen un palo enorme y lo usan para... Bueno, pues esa es... Como un bastón gigante. Sí, que hace ese deporte que ganó una medalla yendo colocado hasta arriba de María. Y se la retiraron y se dijo en su momento que más que quitarla de plata deberían darle la de oro porque, joder, yendo fumadísimo el cabrón sacaron una medalla de plata. Hostia. Hombre, no sé si eso se puede considerar topaje porque realmente no es algo que te haga estar más activo. O no, quizás se han tenido toda su vida en esas condiciones y por eso ahora es así. ¿No? Claro, no sé. En el pasado ha habido pilotos de Fórmula 1 que han estado borrachos en el coche. No sé si... No sé si se puede considerar topaje, ¿sabes? Depende. ¿De qué depende? Si la carrera va de 15 estampas más veces, sí. No, en el pasado si te estampabas igual morías. Entonces, creo que no iba de eso. Hablando de eso, hace poco he visto una serie de buxeo, ¿no? Y en ella, en uno de los combates, el tío se cae... Bueno, muy dramático, ¿no? Muy cine de ficción indio, ¿vale? En unos combates el luchador protagonista se queda cao, ¿no? Pero en ese cao, en esa inconsciencia, su cuerpo responde a lo que ha hecho toda su vida entrenando, ¿no? Golpeando los mismos sitios donde te enseñaban a golpear todo el rato. Una y otra. O sea, el tío inconsciente, ¿no? O sea, ya os digo que parece una película de Bollywood. Tío pegando todo el rato, ¿no? Y me he dicho, hostia, hostia, ¿eso no es topaje? Si eres capaz de seguir pegando mientras estás inconsciente, ¿no tienes una ventaja que los demás no tienen? Pero es por entrenamiento, ¿no? Quiero decir. Quiero decir, aunque sea por entrenamiento, o sea, es injusto, Casi es por entrenamiento. Estás inconsciente. Es un cao. Si es porque le están dando una sustancia que le altera el cerebro para que haga eso, pues sí, pero... Bueno, con eso hemos acabado ya el roadmap de la humanidad. Pero, espérate, espérate, si sustituyen sus brazos por unos brazos biónicos... Ah, pues depende. ¿Se considerará topaje o no? Claro, el boxeo será un deporte que se venga muy bien, que se beneficie mucho de estos cambios biotecnológicos. Realmente, todos los deportes. Porque al fin y al cabo todos los deportes son rendimiento físico. Entonces... Hostia, esto quiere decir que quizás si Messi aguanta hasta el dos mil y pico sacarán Messi 2 la película sacando el cerebro a Messi y poniéndolo en un robot de 19 años y venga, tira para adelante. Bueno, lo que iba a decir es que los deportes de contacto tienen un límite actualmente y es la vida humana. O sea, tú no puedes seguir tirando de ahí. O sea, tú no puedes hacer más espectacular una entrada de fútbol americano porque lo matas. Lo matas. Sí. No puedes hacer más espectacular una pelea de boxeo porque lo matas igualmente. Pero si ahora te ponemos un cuello que resiste los golpes y un cráneo reforzado de titanio que ya no se te sacude el cerebro cada vez que te meten un meco, ya es un combate más de puntos y tal. Ahí sí que puede haber mucha sangre sin miedo, ¿no? Tú tira, no lo vas a matar. Tú pégale. Tú pégale. ¿No? Guau. Guau. Claro, pero ¿hasta qué punto? Mucho. Uf. Es que llegaría un punto en que la gente que se dedique a esas cosas, si se mantiene todo en una misma categoría, se convertirían en humanos distintos. ¿No? Se convertirían en... Bueno, igual que ahora... Se ha roto el brazo, cambien el brazo. Se ha roto el torso, cambien el torso. Se ha roto la rodilla, cambien la rodilla. No me refería a eso, no me refería a que van cambiando todas las partes y se convierten al final en una persona distinta. Me refiero a que... O sea, del mismo modo que ahora una persona que se dedica al boxeo muy probablemente está más fuerte físicamente que una persona media, lógicamente, ¿no? Porque es lo que le requiere el deporte. Muy probablemente, sí. Del mismo modo que ese deporte va cambiando tu cuerpo y ese deporte, y yo creo que todos los deportes, ¿no? Hasta cierto punto, van cambiando tu cuerpo por los requerimientos que tiene ese deporte. Cuando esos requerimientos se puedan cumplir de una forma que más que entrenamiento físico sea directamente cambiar partes de tu cuerpo por cosas que no son naturales, llegaría un punto en que serían otro tipo de ser humano, serían otro tipo de ser vivo, ¿no? O sea... Sí. El homo voxiliensis, ¿no? O sea, irías por la calle y verías un tipo que cuando todo el mundo tiene brazos normales de carne y hueso, ese tipo tiene unos brazos enormes de titanio y dices, mira, ese es boxeador, ¿no? O ves un tipo que tiene unas piernas de, yo qué sé, de algo muy guay y dices, mira, ese es futbolista porque tiene unas piernas súper ligeras y fuertes. Quizás son partes intercambiables. Quizás tienes en casa las de boxeo y las de andar normal. Buf, 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 buf. Que en boxeo en realidad donde más fuerza sacas no es de tu brazo sino de tu espalda y parte inferior de tu cuerpo y traigo inferior. Claro, estarían por dentro ya hechos con, con, yo qué sé, con cosas. Con clics. Con clics. Tú le haces, le dices, bueno, a ver, te voy a quitar el brazo, no te preocupes, le das un botón como la switch, como la switch. Y suena, chik, se saca el brazo y le dices, ¿qué te toca hoy? Ir a la oficina y te pongo los brazos de oficina o te pongo los brazos de curtirte el lomo en una calle de Bangladesh. Se los tiene que poner alguien porque, claro, lógicamente él no se los puede quitar. quizás hay... porque si te quitas un brazo ¿cómo te quitas el otro? Quizás hay nuevos armarios, tú te pones así en el armario, modo boxeo, por favor, y te quitan los brazos y te pones los nuevos. Hostia, hostia, como en los, como los cositos estos de lavar el coche que están automatizados ya, pues igual. Sí. Hostia, qué bueno. Tío, el futuro, el futuro da miedo. El futuro da todo el miedo. La verdad es que nos ha quedado un podcast muy cansado de comentar. O sea, yo creo que lo podrías poner tal cual. No sé, ya veré. La verdad es que como tengo aquí todo el tiempo del mundo, porque esto es muy tranquilo. ¿Sabes que yo no podría estar en una de esas situaciones? De hecho, ¿sabes que me cuesta vivir en mi casa? ¿Por qué te cuesta? Porque la calle a la que da mi casa es peatonal y no oigo ruidos de coches y no me puedo dormir. No puedo dormir porque como soy de Madrid, pues estoy muy acostumbrado al autobús pasando hasta las 5 de la mañana, que es cuando pasa el último búho. Sí, yo en Madrid estoy acostumbrado a irme a dormir a las 11, que es cuando tengo que irme a dormir ahora. Y si no me duermo antes de las 11 y 20, a esa hora pasa el camión de la basura. Y no sé por qué en mi esquina se queda como minuto y medio, el camión de la basura. Se queda ahí el camión y van recogiendo todos los cubos de alrededor. Me pasa al revés. ¿En qué sentido? Que tú no puedes dormir con el camión de la basura. Yo al revés. Yo no puedo dormir sin el suñir de ese camión. O sea, a mí me molesta no tener ruido. Me molesta hasta el tal punto que últimamente he empezado a ver vídeos de una persona de cualquier lugar del mundo andando por la calle. En plan, bueno, pues esta es mi ciudad. Voy a andar un rato. El internet nunca deja de sorprenderme. Claro, el tío va andando y yo voy diciendo qué bien lo está haciendo. Cómo me está llevando a donde más ruido hay. Madre mía, qué jugón, qué jugón. Oh sí, oh sí, ve a la gran vía. Oh sí. Oh sí, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, sí, para en la parada de camiones. oh. Pues sí, no puedo dormir con tranquilidad, la tranquilidad me pesa muchísimo, pero muchísimo. A mí me pasa, me pasa siempre que vengo al pueblo y especialmente cuando vengo solo, porque cuando vengo con la familia o con mi madre o cosas así, pues menos, porque hay más gente y yo qué sé, pues está haciendo cosas, que si voy a hacer no sé qué, que si ayúdame con esto, pero cuando vengo solo, como ahora, como estos días, bueno, está mi perra, pero nadie más, la sensación de calma, ¿no? Como que el cerebro viene con toda la inercia de estar en Madrid, estar rodeado de gente, estar escuchando ruido de la calle constantemente, llegar aquí, no tener ningún ser humano en el mejor de los casos 200 metros y en el peor de los casos puede que un kilómetro. Sí, yo no puedo con eso, tío, no puedo, no lo aguanto. Al principio da como un poco de vértigo en el sentido de mi cerebro como que necesita estímulos, como que está diciendo ¿por qué está todo tan callado? Es muy raro. Ya, lo que yo vengo a decir es que no, que me cabrea, estoy mal, estoy jodido, me duele. A mí tanto no, tanto no, pero sí que me raya un poco hasta que me acostumbre. No es que me raye, es que es algo, es horrible, es aburrido, es muy seco. O sea, yo voy por, a mí me gusta, me gustaba de mi casa en Madrid que yo, es un barrio, bueno, pues que es un barrio de, un barrio, un barrio vivo, ¿vale? Vamos a dejarlo claro, Oviedo está muerto, tener hijos, por favor, o traedlos aquí, está muerto Oviedo. Entonces, claro, yo estaba en mi casa viendo, yo qué sé, viendo Netflix y oía por la calle a alguien gritándose, entonces yo asomaba y decía, mira, humanos vivos, joder, qué bonito es el mundo. Claro, yo estoy acostumbrado a eso en mi casa de Madrid también, además es un primero y las ventanas son súper antiguas, entonces entra todo el ruido que quieras. Yo en un primero no me asomaría tanto a mirar, a ver si lo van a tomar conmigo, pero, que no sé si sabes cuando estás interrumpiendo una reunión de la mafia, ¿sabes? Sí, no sé, esa sensación que dices de como de, casi de agobio y de aburrimiento, ¿no? Como de pausa total y al principio cuesta, a mí por lo menos, ¿no? Me cuesta como acostumbrarme a ello, pero cuando te acostumbras, ese aburrimiento, como que es, como que considero interesante el hecho de tener tu cerebro durante un tiempo sin que, sin que pase ningún estímulo por él. Es una idea que llevo tiempo con ella en la cabeza, ¿no? Y es la idea de que necesitamos, o yo por lo menos, porque cada uno es como es, pero como que necesito aburrirme de vez en cuando. Creo que es útil aburrirse, porque, no sé, me da la sensación de que tanto yo personalmente, porque ahora estoy trabajando y estudiando al mismo tiempo y que si con los podcasts y otras cosas que tengo por ahí, tanto yo personalmente como en general la gente en el mundo actual, que si con todas las redes sociales, todos los contenidos de entretenimiento, todas las cosas están estando rodeados, sobre todo en una ciudad como Madrid, rodeados por todas partes de imágenes, de anuncios, de vídeos, de gente, de información constante y de un flujo constante de estímulos y de cosas que intentan llamar tu atención constantemente sí o sí, como que no, como que perdemos tolerancia al aburrimiento y como que no estamos acostumbrados a estar en un entorno sin estímulos o sin estímulos llamativos, como que estamos sobreestimulados y necesitamos reposo y necesitamos o yo por lo menos necesito o noto que necesito o creo y por eso hago prueba como estoy haciendo ahora estos días en el pueblo que necesito ese reposo, ese no tener ningún estímulo llamativo y tener un estado de estimulación mental muchísimo más bajo. no sé, creo que es útil o por lo menos lo encuentro útil para mí. Me parece muy interesante sobre todo lo que tú decías al llegar sentí una sensación de inquietud casi, es una sensación como de qué raro es no tener nada alrededor ni nadie o nada que esté brillando o haciendo ruido o emitiendo una musiquita ¿no? sino que todo está calmado lo único que oigo es aire moviéndose y da un poco como de ese vértigo que te decía ¿no? es como un vértigo es como un ¡guau! de repente no hay nada y es como da mal rollo casi y eso creo que es ese proceso de adaptación del cerebro a decir vale, ahora estoy en un en una especie como de vacío de estimulación ¿no? como de ahora no está entrando casi nada en comparación con lo que entra normalmente no sé me he ido un poco por las ramas y además que oye que también pues te calma ¿no? y te relajas un poco después de tres semanas duras que llevo pues estos cuatro días pues también relajan yo no soy capaz de calmar a mí me relaja mucho más estar escuchando ruidos leyendo un libro que estar en la inmensidad más absoluta por ejemplo para poder no es un caso práctico el padre de mi novio de mi novio ¿sabes? de repente cambio de orientación sexual el padre de mi novia mi suegro tiene una casa muy en el campo no en el campo muy en el campo de esto que miras a la izquierda y hay una vaca que no tiene vecinos no hay vacas y si tiene vecinos los dueños de las vacas pero vienen sí pero hay que decir que lo mío está en el monte pero que enfrente ahora mismo por la ventana estoy viendo otra casa que está un poco lejos claro eso exactamente lo mismo y sumado a falda de montaña llena de eucalipto entonces cuando voy allí es verdad que un ruido no oyes el otro día me levanté pronto y oí al gallo cantar el único ruido que había oído en esa casa durante muchos años pero 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 no no puedo aguantar mucho o sea es verdad que tiene facilidades la casa no es una casa del siglo XIX tiene Jumbi tiene HBO tiene muchas cosas de entretenimiento precisamente por el hecho de que no hay otra forma de entretenimiento quizás en el pasado podías ir a volcar las vacas ¿no? pero el entretenimiento de los chicos guays del siglo XVIII pero ya no está bien visto ya no está si te pilla el peta por ahí te mete un puro te mete un peta entonces pues entonces pues eso tienen contratados pues todos los servicios posibles de de que te pueden dar diversión en una tele sí que es verdad que cuando voy veo más pelis que en toda mi vida juntas ¿vale? también es verdad que si no veo pelis si no veo pelis en mi casa que también tengo Netflix y Jumbi es porque no quiero no quiero ver pelis o sea hay veces que quiero hacer cosas porque puedo hacer cosas sí es curioso eso porque esta casa justo es todo lo contrario en el sentido de que aquí no hay nada no hay internet no hay no hay ni calefacción de hecho y ahora entiendo lo del perro y creo que no sé como que he encontrado que para mí por lo menos pues a ti por ejemplo no te gusta tanta calma y sí que a mí me resulta muy extraño al principio pero como que he encontrado que me resulta útil aburrirme ¿no? sobre todo ahora que llevo tres semanas levantándome yendo a trabajar yendo a clase y acostándome no hago nada más y luego los fines estoy liado también entonces como que estoy que no paro no paro no paro y venir aquí y literalmente no hacer nada y eso que tengo que hacer cosas lo tengo que hacer este podcast que estamos grabando ahora mismo y otras dos cosas de clase en plan para sobrevivir encender el fuego cazar de hecho tengo que ir a a por leña a por leña no porque ya la tenemos aquí en casa pero pero tengo que ir la recogió a mis ancestros pero tengo que ir a comprar a la plaza comida de la perra que no tengo y le he tenido que dar garbanzos para comer no es comprar es hacer intercambios llevar tu gallina voy a llevar el micrófono porque estas cosas modernas les van a encantar y me van a dar 26 gallinas he encontrado una piedra que si la pulo bastante es casi un espejo esto les va a encantar a los del poblado seguro que me dan todo su oro a cambio